¡Gol! De central, de central, de central Bollio, pase profundo, se mete el Puma Se mete el Puma, el Puma, el Puma, el Puma, el Puma ¡Gol! De central, de central, de central Del Rosario Central El Puma José Luis Rodríguez Rosario Central 2 Estudiantes de la Plata 0 Calderón Ahí está Carracido Capria, cuidado con Capria Capria Bonano, Bonano, al córner Busi, su banco nacional Máxima seguridad El centro de Ramírez Ahí está Calderón La para París, hacia el arco ¡Gol! ¡Gol! De estudiantes, de estudiantes De estudiantes de la Plata París de media distancia Ahora Rosario Central 2 Estudiantes de la Plata 1 Esa monetación roja Pijín expulsado del campo Final del partido Rosario Central 2 Estudiantes de la Plata 1 ¡Gol! 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 Gracias.